En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. María, reina de la paz, ruega por nosotros. Padre mío, ruega por nosotros. Juan Pablo II, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ángel de nuestra guarda, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para los que me ven por primera vez, soy Elisa Mires, vivo en República Dominicana, en La Vega, en la parte norte del país. Y desde allá, casado, y puedo decir, felizmente casado. Mi esposa se llama Wendy, tenemos dos hijas, y un tercero que ahora vive con Dios. Tenemos tres hijos. Desde el año 99, estamos sirviéndole a la Iglesia Católica. Estamos a la orden de la Iglesia y al servicio de ustedes. Como matrimonio, dirigimos, después de Dios, el Ministerio Santísima Trinidad Misata. Este ministerio, en la actualidad, está formado por ocho personas. Cuatro músicos, una cantante, mi esposa y un servidor. Como también la colaboración directa e indirecta de nuestra segunda hija, Wendy Ramírez, que es pianista. También, de vez en cuando, nos acompaña y toca con nosotros. Nuestro ministerio lleva la evangelización a través de la música, el canto, la prédica y la oración. Y hoy, por pura gracia de Dios, me encuentro en este lugar, en esta parte de Atlanta, en los Estados Unidos, en la Iglesia San John Yuma. ¿Así se dice? Aquí estoy. Por pura gracia de Dios y por su puro favor, por amor y misericordia. Quisiera, por favor, un aplauso para Dios. El Señor nos convoca, nos reúne en torno a Él, nos llama a estar en su presencia. Nos invita y en esta invitación espera de nosotros una sola respuesta. Dios a todos nos llama y a todos nos invita. Pero no todos les dan la misma respuesta. Nosotros hemos dicho que sí, como la Virgen María. Nosotros hemos dado una respuesta afirmativa. Pero otros han sido invitados y no han dado la misma respuesta. Por los que estaremos orando también en este día. Amén. Porque los brazos del Señor son largos y se van a extender y van a llegar a tocar a cualquier ser querido, amigo o amiga o familiar que tú quieras que el Señor vaya a tocar o a visitar. Amén. O sea, que no todo nos toca a nosotros. A ellos también le ha de tocar algo de lo que el Señor nos dará a nosotros. Amén. Un aplauso otra vez al Señor. Permítame hablar un poquito de este tema que entiendo la gente necesita escuchar y de la manera que lo voy a enfocar un poquito más. Jesús te quiere sanar. ¿Cómo se llama? Jesús te quiere sanar. Y veremos dentro del desarrollo de este tema de qué podría Jesús estar queriendo sanarme. A muchos se les llega inmediatamente la idea estoy enfermo de tal enfermedad. O podría estar enfermo. Porque hay gente que tiene miedo y no hay otro médico. Podría estar enfermo o enferma de alguna enfermedad. Pero no se trata solo de las enfermedades físicas a las que el Señor Jesús desea y quiere, anhela sanarnos. Empezaré leyendo y haré un recuento o un recorrido, como hemos dicho, en tres curaciones que comienza el evangelista San Mateo en el capítulo 8, versículo 1 y siguiente. San Mateo en el capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Comienza Mateo diciendo que Jesús sana a un leproso. Dice, cuando bajaba del monte, le seguía una gran multitud. Un leproso se le acercó, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Él extendió la mano y le tocó diciendo, lo quiero, queda sano. Y en ese instante se sanó de la lepra y Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, ve a presentarte al sacerdote y, para que les conste, lleva la ofrenda establecida por Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay unas leyes que el Levítico, en el capítulo 14, versículo 1 y siguiente, narra que debe hacer un hombre sanado de lepra. Es una ley. Y los judíos, pues, son muy cumplidores de la ley. Y hablando de ley, recordemos que Jesús dijo que Él no vino a abolir ley. Él no vino a desaparecer la ley. Él no vino a menospreciar la ley. Porque era lo mismo que menospreciar la palabra de su Padre, de su Padre. Y era lo mismo que menospreciar lo que ya Dios había dictado por boca de los profetas. Pero Jesús dijo, yo no he venido a hacer eso, pero sí a darle perfección a la ley. A darle consistencia a la ley. A darle credibilidad a la ley. Y sobre todo, a darle un toque de humanidad. Porque había leyes muy drásticas, muy inhumanas. Este hombre, dice San Mateo, y Marcos, el evangelista, lo narra en el capítulo 1, versículo 40. Aquí vemos a Mateo en el capítulo 8, como Lucas en el capítulo 5. Los tres dan su parecer acerca de esta curación. Yo me quedo con Mateo. Y dice que este hombre se acerca a Jesús, pero que Jesús bajaba de un monte y que lo cedía a mucha gente. Jesús quiere sanar, pero no era el plan primero de Jesús. No era el propósito principal de Papa Dios enviar a Jesús a sanar, a curar, a liberar, a exorcizar gente. No. Jesús tuvo que hacer milagro para que la gente creyera. Prefiera. Atención. Ese no era el plan. Recuerden que el mismo Marcos narra que Cristo llama a la conversión. Y empezó a anunciar el evangelio. Una vez hecho el milagro en la boda de Cana de Galilea, que nos dice en el capítulo 2 de Juan. Capítulo 2 de Juan dice que Jesús hizo el primer milagro. Y desde ahí empezó a predicar. Invitando a qué cosa. A la conversión. Al arrepentimiento de los pecados. Y sobre todo a decir, a anunciar, a proclamar el reino de Dios en la tierra. Jesucristo en su humanidad nos da la dignidad. Lo divino viene a lo humano. Lo humano asciende a lo divino. El cielo viene a la tierra y la tierra sube al cielo en la persona de Jesús. Lo que nos indica a nosotros es que el plan primero, repito, de Dios. Era anunciar la palabra. Predicar un evangelio diferente. O sea, cargado de amor. Porque Jesús, lo que más destacaba a la persona de Jesús. Era que se compadecía de la gente. En varias ocasiones vemos a un Jesús que hace contacto con la gente. Se compadece de la gente. Del que sufre, del que llora, del que está enfermo, del pisoteado. Del que está delibrado por la sociedad. Abandonado por la sociedad. Incluso aislado por la familia. Y es el caso de este hombre lleno de lepra. Él no podía estar en miedo del pueblo. Él no podía estar en miedo de la comunidad. Era un hombre despreciado. Y para ellos había un lugar apartado. Lo que me da a entender a mí. Que como ellos vivían en un lugar apartado. Y Jesús se acerca a este hombre. Y este hombre se acerca a Jesús. A mí me da a entender que Jesús tuvo que entrar a la comunidad o sector. Donde esa gente llena de lepra, enferma de lepra, vivía. Porque ellos no podían entrar al pueblo. Ellos no podían entrar a la ciudad. Eso es lo que me da a entender a mí. Jesús tuvo que entrar al pueblo. Y me imagino yo que los apóstoles se quedaron afuera. Sí. Porque era contaminante para una persona tener contacto con un enfermo de lepra. Lo consideraban impuro. Jesús viola todos los prejuicios de la sociedad. Las normas de la sociedad. No le importa el que dirán. Que a nosotros sí nos importa hoy en día. Pero a él no le importa que lo vean con prostituta, con enfermos de esta clase. A él no le interesa lo que piensa la gente. Amén. Y él va entonces a tener un contacto personal con la gente. El leproso se acerca. O sea que el leproso enfermo da un paso. Da un paso. Y es lo que nos falta a nosotros. Ya que estoy enfermo. Pero, ¿enfermo de qué? Y muchos dirán, yo no tengo ni siquiera gripa. A mí no me da ni siquiera flujo. O sea, yo soy una persona sana. Ah, pero a veces está el pecado. Está un enfermo del pecado. No es así. Hay diferentes enfermedades. Y la peor es la del pecado. La enfermedad es el alma. La enfermedad es mi espíritu. Que es la que primero el Señor Jesús desea y quiere sanar. Primero de que adentro. El hombre se acerca. Se postra. O sea, aquí hay un gesto de humillación. Y sobre todo, de reconocer que delante de quien está, Él sabe que es el Hijo de Dios. Y por eso se postra. Como indicando, yo sé que tú eres Dios. Yo puedo postrarme delante de ti como Dios. Adorarte y al mismo tiempo suplicarte. Jesús, escucha a aquel hombre que le dice si quiere. Él le dice si quiere, si puedes, puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Yo quiero. Aquí vemos a Jesús respondiendo a la palabra que escuchó. ¿De qué? Del enfermo. Casi siempre, si ustedes leen los cuatro evangelios, van a encontrar que las curaciones de la gente que tiene conversaciones con Jesús. Casi siempre, Jesús primero los escucha. Que es lo que típicamente pasa con nosotros los cristianos. Siempre hablamos, siempre hablamos, siempre pedimos. Aquí venimos, aquí venimos a la iglesia, casi siempre, casi siempre, a pedir, dame, quiero, necesito, cambia, transforma, acepto, lo otro, consiguen aquello, consiguen lo otro, quítame. No es así, así somos. Y Jesús va a escuchar. Porque tiene buenos oídos, porque tiene buenos oídos, porque tiene buenos oídos para escuchar. Y sobre todo tiene paciencia. ¿Qué tiene? Paciencia. O sea que él estudia la ciencia. O la paz. Tiene paciencia para escuchar a la gente. Siempre, siempre ha de tener tiempo para escuchar a la gente. Y está deseoso de que la gente le hable. Mateo 7, 7. Pida. Y se le da. Él quiere que le pidamos. Y luego de pedirle, yo entiendo que también desea que lo escuchemos. Que hagamos silencio. Sobre todo internamente. Jesús dice, yo quiero que era limpio de tu enfermedad. Que era limpio de tu enfermedad. Y le cambia la vida a este hombre. Le devuelve, primero que nada, no solo sana físicamente, sino que le devuelve dignidad. Lo incorpora. ¿A dónde? A una sociedad que incluyendo a su familia, lo ha tenido que apartar. Abandonar. Imagínate el dolor de esta familia. Que por cumplir la ley, y claro, por no contagiarse, ha de tener que abandonar a su ser querido. Cuando viene a ver este hombre, tiene hijos. Tiene esposa. Tiene hijo de alguien que está sufriendo. Y cuando lo ve venir, ¿por qué es lo que pasa con la curación que Jesús hace? Cuando Jesús sana, no solo sana físicamente, sino que hay una transformación en la vida de aquel que es sanado. Y hay un cambio radical y absoluto en la vida de aquel que es sanado. De ahí que muchos en la iglesia no se pueden sanar, porque todavía la curación física no ha de servirle para una conversión radical y auténtica de entrega y amor al Padre. Por eso es que no ha llegado el tiempo para algunos, algunas, de ser sanados físicamente. Porque inmediatamente somos sanados en la iglesia, o no volvemos a la iglesia. O sea, si éramos comprometidos en la iglesia, ya votamos el compromiso. ¿Me doy a entender? A veces eso sucede. Ustedes han visto personas que vienen y que van, y hay algunos que ya no se han vuelto a ver, lo encontramos en la calle, en la tienda, o en cualquier lugar público, y le preguntaban, ¿qué te pasa? Ah, es que no tengo tiempo. Pero tú sabes que a esa persona antes se le veía mucho en la iglesia, ¿por qué? Ah, tenía algo. Necesitaba que Dios les sanó. Como ya lo recibió, como ya lo encontró, entonces se fue. A este hombre, Jesús, no le permite que se vaya, sino que se presente. Todo lo contrario, desagén. Tú estabas lejos, ahora vete al templo. Vete a cumplir la ley. Vete a dar gracias. Vete para que te vean. A testificar, porque el sanado físicamente testifica lo que Dios ha obrado en su vida. Todo aquel que es sanado, primero ha tenido un encuentro personal con Cristo, resucitado, glorioso, lleno de poder en su vida. La sanación provoca en nosotros, lo segundo, que no me quede callado. Todo el mundo tiene que saberlo. A quien quiera que vamos, porque hemos sido sanados, transformados por el amor y la misericordia del Señor, todo el mundo tiene que notarlo, todo el mundo tiene que escucharlo, todo el mundo ni siquiera va a pasar a Él. Entonces viene lo más lindo y hermoso. Nos convertimos entonces en testigo del poder y del amor de la misericordia de nuestro Señor. Como Él ha obrado con gran amor y misericordia en mi vida, y por eso yo no me puedo quedar quieto. Dice el apóstol Pablo, hay de mí sin anunciar el Evangelio, hay de mí sin predicar el Evangelio. No me puedo quedar callado, no me quedo, no me puedo quedar quieto, porque algo me ha inquietado. Y ese es el amor del Señor. Amén. Este amor del Señor ha venido a mi vida, me ha tocado. Amado, dice la palabra de Dios, me dejé seducir, yo me dejé seducir por el amado. Él quería amarme, yo me dejé amar. Y qué lindo que un hombre pueda decir, me dejé amar por Jesús. Y que un hombre pueda decirle a Jesús como hombre, te amo. Una mujer, un joven, un niño, todos podemos decirle, te amo. Y unirnos a la palabra de Dios que dice, ¿cómo podré pagarle a Dios todo el bien que me ha hecho? ¿Quién de nosotros podría pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros? Si hasta cuando estamos pasando trabajo y la mil y una, como decimos, ni siquiera en esa circunstancia la gente se quiere morir. Una persona va al médico y le dice, usted tiene una enfermedad incurable, le quedan tres meses de vida. No todo lo toma muy maduramente, pero hay otros que en tres meses organizan su vida. Me voy, pero voy a hacer lo posible por irme en paz y dejar la gente en paz. Y yo pienso que cuando un enfermo tiene la oportunidad, y yo podría decir, la dicha de escucharte que eran tres meses, es afortunado. Y podría usar la misma palabra que dice Mateo 5, 1 y siguiente, es bienaventurado. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque se va a morir tres meses. Ah, pero ninguno de nosotros nos ha dicho que nos quedan tres meses. Y por eso vivimos a veces mal. Como no sabemos cuándo vamos a morir, a veces vivimos mal. Y nos comportamos mal. Entonces yo pienso, qué bueno sería que un día, cuando yo vaya a partir de esta tierra, a mí me diga un médico, con los resultados de un estudio, en la mano, las pruebas suficientes, no me engañes, tampoco, ¿verdad? Te quedan tres meses. ¿Qué yo hago? Primero, organizo mi vida humana. Pido perdón a quien yo lo entiendo, pero no debería ser así. Deberíamos actuar así, siempre. Segundo, Jesús sana, en el versículo 5, comienza otra curación, del capítulo 8 de San Mateo. Jesús sana al criado de un centurión. Yo me quedo, a ver, con esta parte de lo que nabran los evangelios, en lo que Jesús hizo. A mí me hubiera gustado, en esta curación, hablar de lo que dice Lucas, capítulo 7. Porque Lucas, en el capítulo 7, habla mejor de esta curación, del hijo del criado, de un centurión. Habla mejor. Pero como yo estoy desarrollando este tema, comienza tres curaciones, y Mateo la tiene una detrás de otra, me quedo aquí. Pero usted en su casa puede leer la versión del centurión. ¿Recuerda la palabra que decimos en la misa? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Precisamente, en el evangelio de San Mateo, 8, 5, encontraba esa palabra. Y en el evangelio de San Lucas, en el capítulo 7. Y Juan, en el evangelista, también en el evangelio de Juan, en el capítulo 4. O sea que tenemos los tres evangelios hablando de la misma curación. Pero Lucas, me da a entender a mí, que la nada un poquito mejor, o más compleja. Pero bien, aquí nos dice que este hombre es un alegrán de Cafarnaú, o sea Jesús se va a otra ciudad. No tiene temor de que se haya contagiado de alegría. No tiene temor de que los mismos seguidores de él estén pensando que él está contagiado de alegría. Esto es serio. Él no tiene temor ni prejuicio de nada de eso, sino que se va a otra ciudad. Un centurión se le acercó. La gente ha escuchado mucho la palabra centurión de la Biblia. Pero la gente no sabe qué significa un centurión romano. Bueno, eso es como un soldado en los tiempos actuales, pero a su cargo él tiene 100 soldados. O sea, un centurión era el jefe de una centuria. Y una centuria son 100 soldados. O sea, de diferentes rangos. Ahí está el raso, ahí está el huevo. Lo que está por debajo de él. Podríamos decir que este es un capitán. Creo que uno de los evangelos habla de él como un capitán del soldado, ¿verdad? Como capitán de otro nombre. Entonces, este es un hombre que tiene a su merced 100 soldados. Y parece ser que uno de ellos se porta bien. Y lo merece en todo. Y parece ser que lo quiere mucho. El centurión quiere mucho al que está enfermo. Dice aquí. Se acercó a Jesús y le suplicó. Señor, mi muchacho está postrado en casa paralítico y sufre terriblemente. ¿Dónde está el enfermo? En su casa. Por eso yo decía ahorita, si alguien llegó a tu mente, no fue coincidencia, sino dio silencio. Si alguien pasó con tu mente en un momento de oración, aquí o en cualquier lugar, y tú estás orando y estás en oración. Y alguien entra a tu mente. Incluso tú puedes ver con tus ojos cerrados el semblante. La cara de esa persona. Llega con nombre y apellido. Incluso Dios te puede dar la visión de lo que estás haciendo o para dónde vas. Ahora, inmediatamente. Tienes que dejar lo que estás haciendo. Tienes que olvidarte de ti y de tus propias necesidades. Porque el Señor hace lo que exactamente tú crees que Él puede hacer. Porque esto es una curación que está sobre todo y de manera la fe. Yo decía, todos se sacaban a Jesús. Y Jesús todo lo escuchaba. Porque primero Jesús tenía que ver la fe. Ver, contactar, escuchar, descubrir la fe del que necesita de Jesús. No era que Él quería que le rogara, ni hacerse le rogar. Él esperaba que la gente entendiera, reconociera y se diera cuenta que real y efectivamente Él tiene poder para ser un lado. Y para ser de lo imposible, posible. Amén. Lo imposible se hace posible. ¿Mediante qué? La fe. La fe que yo tengo. Porque ya Jesús tiene fe en ti. Y yo no pido tanto que tú creas. Yo no te pido tanto que tú creas en Dios. Porque ya Dios cree en ti. Dios cree en ti. Pero Dios espera también la misma respuesta. Pues confía en ti, bien. Que tanto tú crees y confías en Dios. Jesús le contesta a este hombre. Yo iré a sanar. Fíjate la iniciativa de Jesús. Tú y yo ponemos muchísimo pertenece. No tengo tiempo. Yo no puedo. Acabo de salir del trabajo. Estoy enfermo. Soy yo quien necesita. Ay, otro día. Ay, deja eso para después. Mira Jesús. Mira Jesús. Yo no voy. Yo iré a sanar. Mientras Jesús estuvo en la tierra. Yo pienso. No pudo haber quedado ningún enfermo. No pudo haber quedado ningún enfermo. Escuchemos lo que dice Juan. Al final. Jesús hizo muchísimos otros milagros y curaciones que no están escritos. Porque no hubiera lugar en el planeta para tantos libros. Dice Juan al final. Yo estoy seguro que no había enfermo. No había muerto que se resistiera. Los evangelios creo que dan cuatro ejemplos de gente resucitada. Creo que son cuatro. Que Jesucristo le devuelve la vida. Pero me imagino que lo pone como ejemplo. Porque a todos esos muertitos. Ey, levántate. Levántate. Porque Jesús es la resurrección. Y la vida un aplauso al Señor. Pero el centurión le dijo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Te acuerdas ahora? Basta que digas una palabra y mi muchacho quedará santo. Pues yo siendo superior. Tengo soldados mis órdenes. Si le digo a uno que vaya, él va. Si le digo al otro que venga, él viene. Mis sirvientes hacen lo que yo le digo. Al oír esto, Jesús se admiró. ¿Qué hizo Jesús? Se admiró. Porque él se dio cuenta que este hombre, no solo con palabras. Recuerda que Jesús escudrilla el corazón. Recuerda que Jesús conoce tu corazón. Dice el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 15, versículo 19. Del corazón sale lo bueno y lo malo deseo. Jesús que escudrilla el corazón. Conoce el corazón. Él sabe lo que hay en el corazón. El libro de los Proverbios dice, la sabiduría dice que. En el corazón se pueden maquinar los buenos pensamientos. Pero también los malos pensamientos. Y Jesús conoce el corazón. Y ha escuchado un hombre que está pidiendo por alguien. Que ni siquiera aparente ser. Aparente ser, según Mateo. Porque hay otros que dicen que es su hijo. Pero según Mateo. Aparente ser un pariente. Un soldado. Pero este hombre lo quiere mucho. ¿A quién tú quieres que está enfermo? ¿A quién tú quieres que está enfermo? Pues allá donde está ese enfermo. Hospital, cárcel, tu país. No importa donde esté. Aquí dice bien claro. En el versículo 8. Del capítulo 8 de San Mateo. Si tú quieres. Una sola palabra tuya. Bastará. Para que mi criado. En este caso. Tu amigo. Tu familiar. Tu compañero de trabajo. La persona que tú más quieres. Tu madre. Tu padre. Donde quiera que esté. Una palabra. Una sola palabra. Bastará. Para que él o ella se sale. Para la flor y la honra del Señor. Al oír Jesús se admiró y dijo a los que le seguían. Les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. Les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los ciudadanos del reino serán expulsados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Al cinturón Jesús le dijo. Ven y que suceda como has creído. En aquel mismo instante su muchacho quedó salvo. El hombre creyó y confió. Y Jesús hizo el milagro. Él lo hace. Tercera curación. Jesús ama. A la suegra de Pedro. En los evangelios encontramos el nombre de Pedro. En diferentes momentos y en diferentes ocasiones. Lo que a mi parecer no tengo muy claro. Es si este Pedro se trata del mismo que invitó a Jesús. a su casa a darle una cena. ¿Se acuerdan que Jesús va a una casa de un hombre rico y entra María Magdalena y empieza a llorar y a lavar los pies de Jesús con las lágrimas y a secarlo? Jesús le dice al que lo invitó. Pedro, cuando entré a tu casa, o sea, ese Pedro al que se dirige no es Simón, no es Cephas, no es Piedra, no es el Papa, no es el representante de Jesús, no. Pedro, Pedro, cuando entré a tu casa, tú no es lavar los pies, porque era una costumbre judía, lavar los pies al invitado. Tú no me perfumaste la cabeza. Esta mujer no ha dejado de llorar, de que entre y hacer lo que está haciendo. O sea, que aquí tenemos aquí la suegra de Pedro. No sabemos si esta suegra es de Pedro el que lo invitó a cenar o de Pedro el apóstol. Pero da a entender, da a entender que es la suegra de Pedro el apóstol. Bueno, eso se lo puedo dar a ustedes de tarea y hasta a mí mismo. Entrando Jesús en casa de Pedro, vio a su suegra acostada con fiebre. Oye, ¿cómo es Jesús? La delicadeza de un hombre como Jesús. Y yo siempre he dicho que los mejores estudiosos de la etiqueta y el protocolo le quedan corto a la educación y a la caballerosidad de Jesús. Le quedan corto. Porque Jesús es un hombre tan delicado que percibe, que se da cuenta, que descubre donde hay una necesidad, donde hay un mal, donde hay una enfermedad, donde hay una situación imposible, incómoda, triste, desagradable, sin que nadie se lo diga. Sin que nadie se lo sople, se lo susurre. Porque Él está atento a la necesidad. Porque Él está atento. Él no está ajeno ni ausente en nuestra vida. Mateo 28.20 Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y Él se da cuenta de nuestra necesidad. Incluso Él quiere que contemos con Él. Que nos acerquemos a Él. Que le contemos nuestra vida. Aunque Él la sepa, pero Él quiere escucharla de ti y de mí. Él quiere que hablamos nuestro corazón. Nos entreguemos a Él. Y que contemos absolutamente con toda su persona. No bien entra a la casa. Salud, salud. Buenas tardes. Me imagino yo. Y se da cuenta. Hay una mujer enferma. ¿Por qué Mateo pone aquí ahora de relieve una mujer? Jesús quiere, primero que nada, en este momento de la historia, darle la dignidad, devolverle dignidad a la mujer. Recuerda que hay un pueblo muy machista. Si, que desmigra a la mujer, que pisotea a la mujer. En ese momento la mujer no vale mucho. Y Jesús dice, la tomó de la mano y se le fue la fiel. La tomó de la mano y se le fue la fiel. Entonces ella, aquí viene algo muy bonito. Se levantó y se puso a servir. Yo decía, difícilmente una persona que haya tenido un encuentro maduro, personal, radical en su vida con Jesús, se quede igual. Esta mujer está postrada en una cama. Pienso yo, ahí no habían esos analgésicos y esas medicinas modernas que tenemos hoy. Me imagino yo que tal vez por esa fiebre, ella lo último que estaba esperando era sanarse. Sino que lo que estaba esperando era la muerte tal vez. Me imagino yo algún remedio casero. Porque en ese tiempo, no había posibilidad de pensar de que se trataba la fiebre. No, 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 no. Y ella en su desesperanza, ahí abandonada, alguien viene, alguien entra a la casa, irrumpa en su casa. Tal vez este hombre, llamado Jesús, está violando la privacidad de esta mujer. Y a Jesús no le importa, porque Jesús sabe que a fin de cuentas, a ella le conviene que le entre, la ponga de la mano, la levante, y le devuelva la salud. Porque es precisamente lo que Jesús es. Dice Isaías, ahora no recuerdo bien, 53, me parece. Él tomó, Él tomó nuestras dolencias, Él tomó nuestras enfermedades, Él tomó nuestros males. Oye, Jesús tomó en su cuerpo, en toda su persona, en todo su ser, todas nuestras enfermedades, todos nuestros males, pero sobre todo, Él cargó con nuestros pecados, y el que no tenía pecado, se hizo pecado, para darnos la gracia de Dios, bendito sea mi Señor. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que está buscando, el que quiere lo mejor para nosotros. Él es el primero que quiere que tú y yo estemos sanos. Él es el primero que tú y yo estemos felices. Él es el primero que quiere que tú y yo vivamos una vida feliz, realizada. Él quiere que vivamos desde la tierra, un pedacito de cielo. Él es el primero que quiere que el reino de Dios se establezca en la tierra. Él es el primero que haya amor y justicia, pero el pecado, lamentablemente, quiere lo contrario. La debilidad, la concupiscencia de la carne, el hombre de hoy, la mujer de hoy, el materialismo, el consumismo, las modas, cuantas cosas nos distraen. Y entonces no podemos ver la actuación de la persona, del amor de Jesús en nuestra vida. No podemos, no podemos, porque estamos distraídos. Y Jesús la tomó de la mano. Aquí no dice que dijo nada. No dijo nada, porque ya Jesús tenía el deseo. Además, una simple fiebre para Jesús. No creo que sea gran cosa para gastar palabra. Simplemente la tomó de la mano. La levantó, como quien dice, y que no se ha ido. Y aquella, alguien que no tengo a nadie. Y Jesús sí, cuenta conmigo. Para eso le digo. ¿Y qué hizo la mujer? Se sintió sana. ¿Eh? Pero no se hizo la desentendida. Cuando se sintió sana, ¿qué hizo? Se levantó. Y después que se levantó, ¿qué hizo? Se puso a servirle. ¿Eh? A servir lo que tenía. Porque cuando tú y yo tenemos deseo de dar, nos damos nosotros mismos. Bendito sea Dios. Tal vez ya no tenía nada. Ella era la que necesitaba. ¿Eh? No estaba preparada. Jesús se le apareció. Jesús entró a la casa. Y con él andaba mucha gente. ¿Eh? Con él andaban esos doce. Con él andaban aquellos setenta y dos. Con él andaba la gente. Porque aquí dice al final. Y al ver Jesús, la multitud que lo rodeaba. Había una multitud de gente afuera. Porque Jesús llamaba la atención. ¿Eh? Jesús no podía entrar en ningún lado sin que la gente no se fuera detrás de él. Ah, ¿y por qué? Ah, porque Jesús resolvía tanto problema a la gente que hasta el hambre le quitaba. Entonces la gente andaba detrás de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús a ellos le resolviera muchos problemas. La mujer se siente sana y se pone a servirle. Miramos al Señor que en estos tres ejemplos del Evangelio de Mateo en el capítulo 8 también nosotros intentamos de qué necesito ser sanado, de qué ya el Señor me ha sanado y en qué yo puedo empezar a servirle, a devolverle parte, por lo menos intentar devolverle lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.